Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo postdata, dale like a mi página de Facebook. Salta, salta eh, salta, 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 salta. Escucha lo que va a salir de mi boca, acabo de volver del futuro, y este es el principio del fin. Te lo dijo el chombo. ¡Ay coño de su madre! ¡Suscríbete y activa la campanita! Sí, te lo dijo el chombo, güey. ¡Suscríbete y activa la campanita! No ha sido el mejor inicio, güey. La verdad es que tendría que estar jugando Showdown, güey. Porque, pues, este modo de juego no, güey. No va conmigo, güey, no me representa, güey. Pero bueno, vamos 2 a 2. 2 a 3, necesitamos una ulti, güey. ¿Dónde está el Daryl? No sé dónde está el Daryl. ¡Oh, su puta madre, güey! ¡La ulti! ¡No! ¡No, mames, güey. Estoy viendo la derrota, eh. ¡Ojo al poco! ¿Sobrevive? No sobrevive. ¡Oh, la jimita, la jimita! ¡Llévate 3, llévate 3, llévate 3! Ya está, ya está, ya está, ya está. Con eso, güey, con eso, güey. No arriesgamos más, güey. No arriesgamos más. Cuidado con el pinche Daryl. ¡No, mames, me morí! ¡No! ¡El genio! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Que no salga vivo! ¡Métele! ¡Vamos! ¡Te lo dijo el chombo! ¡Uh! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Noooo! ¡Se me va! ¡Se fue! ¡Qué hijo es su putísima madre! ¡Noooo! ¡Valió madre el pedo! ¡Chingar a su madre! El chumbo decepcionando un poquito aquí, la verdad es que no, no sé, el poco que repetir, mira, no, güey, a la chingar su madre de aquí, güey, no repito contigo, güey, vamos otra, güey, última, güey. ¡Bien! ¡Yo lo voy a hacer! ¡Chinga madre, güey! ¿Qué tenemos, güey? ¿Qué tenemos, güey? Una gorda, güey, la gorda, la gorda regresa, güey. La gorda contraataca, güey. ¡Oh, su madre, güey! ¡Oh, la madre no me finó, mamis! No la vi, güey, nada, están muertos aquí, güey, la pinche Jessy, güey, se los voy a chingar, güey. ¡Vale, madre, güey! ¡Oh, su madre! ¡Uh! ¡El cuete, el cuete, güey! ¡A su madre! ¡Ay, güey! ¡No, mames, qué putiza, nos están metiendo, güey! ¡No, mames, güey! ¡Qué, qué, qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Semejante humillación! ¡Semejante humillación, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre, madre, güey! ¿Qué es esta madre, güey? ¿Qué es esta vaina, loco? Chico, usted sabe, güey. Multisabrozonga, pero no le da a nadie, güey. ¡Vale, pito, güey! ¡Ojo, güey! ¡Salto, eh! ¡Salto, salto, 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 salto! ¡Salto, salto, salto, salto! ¡Vamos, dale, 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 espérate, güey! ¡El momento perfecto, güey! ¡Ojo de tu puta madre! ¿Dónde está mi equipo, güey? ¿Dónde está mi equipo, güey? ¿Dónde está mi pinche equipo, güey? ¿Dónde está mi equipo, güey? Estoy haciendo el ataque y suicida, güey. En la técnica prohibida, güey. Mira cuánto los dejé, mira cuánto los dejé, güey. ¿Pero dónde están, güey? Muertos, güey. Muertos, ¿por qué? Por imbéciles, güey. ¡Para, pam! Quita la pinche torreta, ¿no? O sea, es mamona, pinche gorda, güey. Así ya perdimos, güey, ya perdimos, güey. Ya no tiene caso, güey. No tiene caso, güey. ¿Qué está haciendo? Empieza a creer. Eres grande, Drake. ¡Ojo, reseteo, güey! ¡Oh! No va a servir de nada, güey. Porque mi equipo no está haciendo nada, güey. Pero. No va a quedar por mí, eh. Yo reseteé la cuenta, güey. Yo hice mi parte, güey. Yo hice mi parte, güey. Vale madre esto, güey. Este equipo vale madre, güey. Te lo dijo el chombo, güey. ¡Chingarazo! No, güey. Nada, ya, güey. Véjense a la verga, güey. Supervivencia, güey. Solo, güey. Última partida, güey. Un extra, güey. Porque, pues, no, güey. La verdad es que... ¿Qué está pasando, güey? Que no sé qué está pasando, güey. Viene dispuesto aquí con el... El chombo power, güey. Pero vale madre, güey. Un nanis. El surge. Me surge la duda de... Qué malo. Vale, pendejo, güey. Ah, el surge me tiene ganas, eh. El surge me quiere... Me quiere matar, güey. A las cosas no te acerques, güey. Porque tiene gadget. Y entonces ahí sí ya nos fuimos a la verga. Entonces, bueno. Con cuidado, ¿no? Con calma, güey. Con calma, güey. Tranquilo, güey. Chingaras. No, güey. No mames, güey. No mames. Si yo fuera ese nani, güey. Estaría muertísimo, güey. Pero no. No, güey. No, güey. Maldita sea, güey. Pinche videojuego mamón. Verga. Tenemos que tenemos... A ver, pinche nani. Ya me tienes hasta la... Madre. Pero mira qué malarda es, güey. Pero sí es malarda. Hasta, güey. Ah, se rindió, güey. Se rindió, güey. No puedes contra el chombo, güey. Nadie puede contra el chombo, güey. Chacarrón, güey. Chacarrón, chacarrón. No, güey, 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 güey. No me la sé, güey. Chacarrón, chacarrón. Pero bueno. ¿Hay alguien ahí, güey? ¿Hay alguien ahí, güey? Ah, no. Ah, ¿qué está haciendo aquí? Por nada, mames, mi mortis. Bien pendejo, güey. Ven aquí, güey. Ven aquí, güey. Déjate querer, güey. ¿Y este pendejo qué, güey? Tiene tres niveles, güey. Mejor. A lo mejor en esta buena idea hacerse la de pedo, güey. O a lo mejor sí, güey. Oh, el Spike. Mira qué rata, ¿no? Qué rata, ¿no? Qué rata tan... Oh, el chombo, güey. Chombo, güey. Chombo. Sí, puede ver el chombo, güey. Vamos, ¿qué tenemos por aquí, güey? Oh, la Abel. Vamos a matarla, a ver. Me marcó. Corazón. ¿Viste eso, güey? ¿Viste ese salto, carnal? Eso es todo, güey. Primer lugar, güey. Con el chombo, güey. Ah, esto sí, güey. Ay, no mames. Esto sí, güey. Qué chingón, güey. Vámonos, güey. Por más que quieras ver un video sin showdown, güey. No se puede, güey. Es que si no, nos vamos muy mal, güey. Y pedo, güey. Este juego está lleno de camperos, güey. Ratas, güey. Teamers. Lo que tú quieras, güey. Pero puede llegar a ser divertido. Te lo dijo Dark Master. Corte, güey. Corte, güey. Corte, güey.